¿Cómo ayuda a las personas que están trabajando en la vida? Bueno, pues el mario más que todo es amor al arte y más que todo a las personas, no solamente psicólogicamente, ¿no? Bueno, pues el mario de abrazar les ayuda tal vez a prender al camino como un hijo, aparte de salir a ver si en su momento tiene una fiesta por él. ¿Y en el caso de los que están trabajando en su momento, como algo psicólogo y las amigas psicólogicas de cada niño, se sienten más ligeros, se sienten felices, todo el estrés baja y aparte que no prende la variable? Bueno, pues, ustedes tienen una gran protección física, ya los desalegazan y de repente el aire...